qué onda compas buenos días bienvenidos son las 5 45 de la mañana el día de hoy nos vamos a ir de pesca al foro boca creo que nunca habíamos ido ahí entonces vamos a ver qué tal vamos a ver si cae algo tengo fe de que cae algo entonces nos vemos cuando estemos llegando por allá pues amigos un señor se acaba de caer aquí al lado le tapa la cara para que no sea de burla pero se cayó se resbaló pero venimos llegando al foro boca ah Hice unos lanzas aquí a la boca del río, pero parece que no hubo suerte, así que vamos a adentrarnos más acá adentro, puse el crankbait que les mostré ayer en los sharks, ahorita se los muestra más a detalle, apenas va amaneciendo, vamos a probar suerte, esperemos que hoy caiga algo, a ver qué nos depara el destino. Lo único que estoy agarrando al momento es pura hoja, parece que no hay mucha acción con los poppers, estoy probando el popper que ya vieron en el video pasado, ahorita el sol apenas va a salir, todavía es temprano, está bonito el día, no hay mucha corriente, el oleaje está bajo, pues nos dirigimos más al fondo, porque aquí en la desembocadura del río no cayó nada, entonces vamos a caminar más aquí al fondo, el agua está muy tranquila, y pues allí vamos el popper, la cañita. ¡Gracias! 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 Aquí estoy sentado, me senté en la piedra y dejé la caña así, y pues obviamente la carnada está en el fondo, a ver, esperas de que pase algo más. Bueno, aquí estoy para Docs, bueno, estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado, pues aquí está la nena, le llené aire de carrete porque ya no tenía mucho, y pues ahí está la cañita, y pues hasta allá está la carnada, estoy aquí en el foro Boca para los que no han venido, son las escolleras, hay un señor que tiene una caña gigante, allá está el Dorado, Liverpool, para allá está Anton Lizardo, más para allá, aquí igual hay un señor pescando, todo tranquilo, la marea está baja, o sea, está tranquilo, está tranquilo, el problema es que no hay, no hay peces, los señores que están aquí dicen que había, uno casi sacó un rogado gigante, pero parece ser que se le escapó, está el señor de la caña enorme, no manches su cañota, está gigantesca, y pues ven, aquí está, está peligroso, a mí me da miedo luego venir aquí porque me voy a partir mi madre, bueno ya me lo he partido, pero, o sea, más peligroso, y vean, está todo tranqui, el sol está saliendo apenas, y pues estamos aquí a la espera del pic, preparando el camarón que le pongo a la carnada, porque como que han estado picando, pero pues no, no caen más, es a lo que aquí va a llegar, entonces aquí tenemos plomo, está bien pesado el plomo, esto que le ponemos de carnada, es a ver si puedo, porque tengo la rodilla aquí, no tuve que dejarle el celular un momento, pero pues así lo atoré, y pues aquí tengo la plomada y lo lanzo, y ya espera, mientras tanto esta cabecita, F, igual aquí están las cabezas de camarón, que le saco, las lanzo para que no se creen aquí, y pues igual un pescito ahí se las come. Bueno amigos, creo que hasta aquí termina el video del día de hoy, sinceramente hoy no agarramos nada tampoco, pero tengo fe en que algún día lo haremos, ahí está, en la caña, perdí, ah, perdí el señor que compré ayer, banda, el que le subía los shorts, es que estoy tonto la verdad, y lo perdí, pero hoy tampoco hay o nada, no olviden suscribirse, seguirnos en la página de Facebook también, muy chida, de Fisher Tank en Facebook, muchas gracias, igual les dejo mi Instagram por si me quieren seguir, nos estaremos viendo pronto amigos, en otro video, creo que el de hoy estuvo muy aburrido, no me caí, que bien, ¿no? Chau.